El concejal de turismo del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González, reconoció ayer en la entrevista del día que sería una muy mala noticia que la autoridad portuaria llevara a cabo obras para reparar una grieta en el puerto de los Mármoles en el mes de noviembre, en plena temporada alta de cruceros. Aparentemente no parece la mejor época para corregirlo, dependerá de la gravedad que tenga esa grieta en el puerto de los Mármoles, entiendo que es, ¿no? Sí. Bueno, pues si no, yo lo que sí le pediría al autoridad portuaria, y eso lo haremos llegar a través de los representantes, es que lo hagan con la mayor discreción posible para que permita convivir la llegada de cruceros, que es muy importante. Tenemos que recordar que vamos a tener más de 100 cruceros desde aquí hasta diciembre. González Robaina aseguró también que otra de las obras que llevan retraso en la capital, el Castillo San Gabriel y su transformación en museo, espera ver la luz en breves semanas. Me dice la responsable, Eva de Anta, que en dos, tres semanas, cuatro, las que sea, pero que se abra lo antes posible, que no se retenga. ¿Cuánto espacio de tiempo después de tantos años? Llevamos un infinidad de tiempo. Yo recuerdo desde que llegué al ayuntamiento, desde el principio de legislatura pregunté por este tema y me dijeron, se va a abrir el mes que viene y así nos han ido dando largas continuamente. Es un tema complicado, está afectado por patrimonio, está afectado por puertos, hay una serie de historias, sobre todo patrimonio que ralentiza muchísimo la obra. González también es secretario general del Comité Local de Coalición Canaria en Arrecife y confirmó el alejamiento del comité de toda una veterana nacionalista como es Encarna Paez. Oficialmente aún no lo ha hecho, pero sí es cierto que no está participando de las reuniones, con lo cual se puede interpretar como una baja. Entre otras cosas, el concejal de turismo también reconoció que se tendrá que esperar un mayor espacio de tiempo para arreglar el problema de los kioscos de la avenida y la concesión de hamacas en el reducto.